El perdón genera restauración, el perdón impide que una persona quede en el lugar donde falló Si hay arrepentimiento, decimos conmigo si hay arrepentimiento, eso no hay drama Ahora, ¿qué pasa si no hay arrepentimiento? Muy bien, se perdona lo mismo Pero no más por la persona solamente, solamente, sino primer lugar por tu corazón Para que no anida amargura, yo le suelto, le dejo, dejo de estar centrándome en ese error que cometió Pero, también para la persona no arrepentida, ¿por qué? Porque la persona no arrepentida, al enterarse tu perdón, según la Biblia Romano 12.20 Ascuas de fuego amontonarán su cabeza, dice que eso significa le avergonzarás El perdón, aún al no arrepentido, le quiebra Yo hace un tiempo atrás puse un video, que ustedes lo pueden encontrar en YouTube Donde un asesino en serie fue condenado a muerte o a cadena perpetua Porque mató a algo así como 30 y pico mujeres en un lazo de no sé cuántos años Luego de haberlas violado Y en los Estados Unidos ellos parece que tienen esta costumbre De que cuando al reo se le condena El reo tiene que enfrentar las palabras que digan los parientes a las víctimas Y se le pone al hombre ahí, ahí en custodio, policía, etc., ahí en el juzgado Y pasaba en fila, pueden encontrarlo en YouTube La gente va a decirle, los padres, los hermanos, el marido De todas estas mujeres que él había violado y matado Por supuesto, uno a uno le echaban maldición, odio, rabia Y uno a uno, vos podías ver el rostro del criminal Pedante, altivo, sonrisa así Era, sinceramente, había policía, tenía que sostenerle a la gente Porque era como para tirarte encima y ahorcarle, su indiferencia Su dureza Le miraba así mientras un papá lloraba Le miraba así mientras un hijo lloraba Y le maldecía, mate al infierno Que te pudra Y vos veías acá en el cuello, el rostro de la gente Así el odio que tenía Hasta que allá al último viene un señor Gordito, ya mayor De barba blanca Y le mira Y le dice Qué difícil haces Que yo cumpla Los mandamientos de mi fe Pero te quiero decir una cosa Mataste a mi hija de 22 años Pero yo tomé una decisión Yo te perdono Cuando le dijo eso Ustedes le van a ver a ese hombre A ese criminal Se arregló el lente Se quebró Y empezó a llorar No soportó Que una víctima Le diga te perdono El perdón desata Algo en el corazón Aún de la persona más dura 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 Ni course Aún disculpa Aún de la persona más dura Da un señor